Es que Estelar tiene jurada en la defensa a esta gerente, yo no sé por qué. Pero bueno amigos, evento estelar, campeón Trey Willey enfrentado a Sean Spears al regresar, cabalga. Buena unión, pero bueno, vamos a hablar de lo que se ha vecino. Jada Parker se lo cantó a Michigan en la cara. ¿Quieres postre, mamita? Coge tu flan de coco y no viene tan dulce. Será lucha callejera entre dos mujeres que se detestan y nos van a regalar un combate espectacular la próxima semana. Así es, familia. Y se van a ver cara a cara Roxanne Pérez y Lola Vice antes de Heat Wave. Y esto está que de verdad que es una ola de calor. Esto va a reventar el próximo martes aquí en NXT. La verdad prevalecerá. El dolor te llevará a la luz. El siguiente combate está pautado a una caída presentando primero a Sean Spears. Es interesante que el retador número uno le pidió al campeón que le permitiera estar en su esquina por si acaso. Y el campeón le dijo, yo no tengo buenos recuerdos de tanto apoyo de parte de un amigo, aliado o socio. Y hablando de amigos, aliados y socios, esto tiene poco que ver. ¿Qué tal, Bo? ¿Qué tal, Bo? Me siento súper bien. No te preocupes, no me toques. Un poco de por favor, chicos. Estoy aquí para ver el evento estelar. ¿Qué te pasa? Es que este Vic es bien imprudente y maleducado. ¡No te preocupes, no te preocupes! ¡No te preocupes, no te preocupes! Y su oponente, Pierre, el campeón de NXT TRIK, William. Así que después del merquetén de la semana pasada, cuando el retador número uno salió vencido, yo me imaginaba que todo ego iba a llegar a tener la oportunidad titular, pero la gerente no hizo nada, así que... I'm not a snitch, let's get that out right now. Y bueno, todo está encendido en ese momento, pero hay que hablar de hechos. Tú has dejado una declaración clara, le dice Vic Joseph, I should be the number one contender. Y yet, here we are. La declaración está hecha. Yo debería ser el retador número uno porque yo decía el retador número uno en la misma noche. que se hizo el retador número uno. Bueno, TRIK está listo para Whoop.TRIK cada vez que le dan la oportunidad. Sin embargo, la experiencia de Spears es algo que no puede tomarse a la ligera, sin contar la malicia. Decía que... Rescatecite, Pikachu. Williams, oye, la verdad es que le han salido los oponentes de todas partes, pero él está listo claramente para esto y más. Mira, a lo lutez, papá. Esta zurda maravillosa. Y también cómo le pisa el rostro al campeón. Es para humillarlo, además. ¡Bachetazo! El calor se ha apoderado de todos los presentes. Camino a Heat Wave. ¡Oh! Te tocó a ti. Spears. ¡Machetazo del campeón! ¡Machetazo del campeón! Fueron tres de parte del campeón. Fueron cuatro. Completa la media docena. A la esquina contraria. Y regresa con el rebote y lazo. ¡Bachetazo! 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 Cuidado, cuidado con el impacto contra Dona. ¡Cuánto tiempo de allá arriba! ¡Bachetazo! ¡Bachetazo! Es que le sacó el aire también mientras los estaba horcando. A él y a sus intentos. Buena bandera, buena bandera. ¡Eh! La misma dosis, esa patada látigo. ¿Quién quedó peor? ¡Qué demonios! Oro Mensa atacando a todo Ego en la mesa de transmisión. Mis buenos amigos, se ha controlado la situación y en este momento parece que el campeón se va a rendir ante un candado cruzado de Spears. Afuera la situación se puso muy complicada cuando Oro Mensa de Meta 4 vino a atacar a todo Ego. Ethan Page que estaba muy tranquilo sentado viendo el combate. Oye, esto está complicadísimo. Imagínate el campeón rindiéndose ante Sean Spears con tantas amenazas a la vez. Tiene un retador número uno en Javon Evans, pero Ethan Page tiene como que un acuerdo consigo mismo el todo Ego. Ahora Oro Mensa sale a atacar a Ethan Page, que tiene su problema por el lado, pero igual quién sabe aquí. Y así fue familia. Miren eso. Se le lanzó encima sin pensarlo. Y luego de haber hablado con no andar y verlo destrozado con lo que fue Ethan Page, con más razón Oro Mensa está molesto. Y contó su historia, la historia de su padre, que me pareció muy emotiva y me pareció muy bonito que compartiera su historia con el universo de Dómito Bluey. Y con todos los niños que alguna vez estuvieron en un lugar de cuidado como él lo contó, porque miren dónde está él ahora y ustedes pueden también estar allí. Pero bueno, volviendo al combate, y hay que centrarse en esto. ¡El campeón! ¡El campeón! Es un hombre muy agarrido, sin embargo, sin embargo, Sean Spears ha venido con la decisión de tumbarlo como sea en este combate. ¡Esta patada cruzada! ¡Y otra vez repite la dosis! ¡Rompecaras reforzado! Se lleva el cuerpo completo contra La Mona. ¡Trink Willing, que va a patear el trasero! ¡Trink Willing, que va a patear el trasero! ¡Le dice la gente! ¡Oh! ¡Trink Willing, que va a patear el trasero! ¡Rompecaras reforzado! ¡Búscala super Urinani! ¡Y se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Uhhh! ¡Se la lleva! ¡Uhhh! ¡Qué elevación, papá! ¡Qué extremidad! Se quita la protección y... ¡Con la rodilla directamente! Para noquearlo. Uno, dos y... ¡Qué experiencia tiene Spears! Un hombre que todo lo que quiere hacer en el ring lo hace. Es deliberado, seguro, conciso, concreto y acertero además. Acertado. Oye, la verdad es que lo veo y casi no lo creo. Tric Williams así de perdido, cerca de una noche tan difícil y con tanto retador a su alrededor. Sean Spears está haciendo un trabajo excelente en ese momento, hay que dársela. Bueno amigos, y no olviden que el próximo martes tendremos la última edición de NXT antes de Heat Wave. El campeón se vuelve a abrir el camino, pero nuevamente lo debilita. Una patada, capoeira. Y, y, desbocador a la giratoria que no progresa, puñalada, traperas a la espalda. Se tambalea el campeón. Si está el dolor en la columna vertebral, hace el enganche para la urinaria y la logra, la logra. Y mira cómo se pone en pie, por favor. Erguido, seguro. Es lo que tiene que hacer. ¡Ey, ey, ey! Miren, pero menos mal que la gente fue prevenida. De todas partes, pero... Ah, yo coloco esa cara. ¡Oh! Yo coloco esa cara. Espera, espera, espera. Miren, 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 miren. ¿Esto sigue? ¡Uy, ey, ey! Esto no va a parar. Este hombre ha estado... Semana tras semana aquí... Ya fue despedido. ¡Oh, qué años se está pasando aquí! El árbitro no se dio cuenta. El árbitro no se dio cuenta porque estaba pendiente de que lo sacaran. Dios mío, el centro del ring. Directamente a la esquina. Se for no tiene, a la esquina. Ahora, enganche de pierna. Uno, dos y... Sean Spears acaba de vencer al campeón de NXT. ¡Qué noche, qué semanas! ¿Qué está pasando en NXT? La victoria es para Sean Spears. Creo que esto puede ser usado de una forma bastante contundente. Cuando pueda ser escuchado. Y es rima lo que tiene que decir. ¡Qué clase de impacto se ganó el campeón! Quedó bloqueado. ¡Oh! 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 Completa y absolutamente caótico esto aquí esta noche. C4 de Sean Spears para terminar. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¡Oye! El propio campeón se llevó un guatapanazo hasta con la tapa de la mesa de comentarios. ¿Qué no ha pasado aquí esta noche?